Sarita estaba tirada en el sofá de su casa arriba en la tele. De repente, al escuchar los números de la Bono Reto, su corazón le dio huelco. Era la única aceptante del premio. Le habían tocado 10 millones de euros. Lo primero que hizo con su dinero fue comprarse varios modelos de carolina. Zapatos en animal planic. Y unos cuantos frases de Chanel. Además, decidió irse de vacaciones en un crucero de lujo por el Caribe, donde quería encontrar a su príncipe azul. En el crucero conoció un montón de chicos, pero a ninguno le parecía o lo suficientemente guapo o lo suficientemente rico. El capitán del barco se había enamorado de ella, aunque Sarita casi no le miraba. De pronto, apareció el chico más elegante y atractivo que había visto en su vida. Llevaba ropa muy cara y Sarita pensó que debía de ser muy rico también. Y se acercó a ella con su sonrisa perfecta y la sacó a bailar. Sarita pensó que había encontrado el novio perfecto, pero éste le había quitado la llave de su camarote. El chico era en realidad un profesional ladrón, que dejó a Sarita sin un céntimo. Cuando Sarita se dio cuenta, el chico se había esfumado con toda su fortuna y sin dejar rastro. Estaba tan desesperada que casi salta al mar, pero el capitán del barco, que estaba al tanto de todo, la salvó en el último momento. Entonces Sarita comprendió que lo importante es que te quieran por ti y no por tu dinero. Sarita y el capitán acabaron casándose y teniendo un montón de hijos, así que Sarita era feliz que se olvidó de presumir, aunque siguió jugando la bonoloto cada semana.